Capítulo 20 Aconteció la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande Botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Usatita mató a Sipay, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, Geteo, el hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía seis dedos en pies y manos, veinticuatro por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Capítulo veintiuno Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, Id a sed censo de Israel desde Berseba hasta Adán, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada, y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, Ve y habla a David y dile, Así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo, y escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, Así ha dicho Jehová. Escoge para ti, o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel setenta mil hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuceo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿Qué han hecho? Jehová, Dios mío, sé ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuceo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán triviaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de seiscientos ciclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Capítulo 22 Y dijo David, Aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas, y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. He aquí, yo, con grandes esfuerzos, he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? ¿Por qué él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo? Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Capítulo 23 Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo, rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de treinta años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, treinta y ocho mil. De estos, veinticuatro mil para dirigir la obra de la casa de Jehová y seis mil para gobernadores y jueces. Además, cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Levi, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán, tres, Geyel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simei, tres, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaad, Sina, Jehús y Bería. Estos cuatro fueron los hijos de Simei. Jaad era el primero y Sina el segundo. Pero Jehús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Usiel. Ellos cuatro. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe. El hijo de Eliezer fue Reabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabías fueron muchos. Hijo de Isar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Gerías el jefe. Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Usiel, Micaía el jefe e Isías el segundo. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremot, ellos tres. Estos son los hijos de Levi en las familias de sus padres, jefes de familia, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de veinte años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo, Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Levi de veinte años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos en el ministerio de la casa de Jehová. Capítulo 24 También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Aimelec de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar y los repartieron así. De los hijos de Eleazar dieciséis cabezas de casas paternas y de los hijos de Itamar por sus casas paternas ocho. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías hijo de Natanael de los levitas escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc el sacerdote de Aimelec hijo de Abiatar y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib la segunda Hedahías la tercera Aarim la cuarta Seorim la quinta Amalquías la sexta Mijamín la séptima Cos la octava Abías la novena Jesúa la décima Secanías la undécima Eliasid la duodécima Hakim la décima tercera Upa la décima cuarta Jezebeab la décima quinta Vilga la décima sexta Ymer la décima séptima Esir la décima octava Abces la décima novena a Petahías la vigésima a Ezequiel la vigésima primera a Jaquín la vigésima segunda a Gamul la vigésima tercera Adelaía la vigésima cuarta a Maasías Estos fueron distribuidos por su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová según les fue ordenado por Aarón su padre de la manera que le había mandado Jehová el Dios de Israel y de los hijos de Levi que quedaron Subael de los hijos de Amram y de los hijos de Subael Jeedías y de los hijos de Reabías Isías el jefe de los Cisaritas Selemot e hijo de Selemot Jaat de los hijos de Hebrón Jerías el jefe el segundo Amarías el tercero Jaasiel el cuarto Jecamán hijo de Usiel Micaía e hijo de Micaía Samir hermano de Micaía Isías e hijo de Isías Zacarías los hijos de Merari Mali y Musi hijo de Jaasías Beno los hijos de Merari por Jaasías Beno Soam Zacur e Ibri y de Mali Eleazar quien no tuvo hijos hijo de Sis Jerameel los hijos de Musi Mali Edar y Jerimot estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas estos también echaron suertes como sus hermanos los hijos de Aarón delante del rey David y de Sadoc y de Aimelec y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos Capítulo 25 Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf de Eman y de Gedutún para que profetizasen con alpas salterios y címbalos y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio fue de los hijos de Asaf Sacur José Netanías y Azarela hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf el cual profetizaba bajo las órdenes del rey de los hijos de Gedutún Gedalías Seri Gesaías Asabías Matatías y Simei seis bajo la dirección de su padre Gedutún el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová de los hijos de Eman Buquías Matanías Usiel Sebuel Jeremot Ananías Anani Eliata Hidalti Romantieser Josbecaza Maloti Otir y Maasiot todos estos fueron hijos de Eman vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder y Dios dio a Eman catorce hijos y tres hijas y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová con címbalos salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios Asaf Gedutún y Eman estaban por disposición del rey y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová todos los aptos fue doscientos ochenta y ocho y echaron suertes para servir por turnos entrando el pequeño con el grande lo mismo el maestro que el discípulo la primera suerte salió por Asaf para José la segunda para Gedalías quien con sus hermanos e hijos fueron doce la tercera para Zacur con sus hijos y sus hermanos doce la cuarta para Isri con sus hijos y sus hermanos doce la quinta para Netanías con sus hijos y sus hermanos doce la sexta para Buquías con sus hijos y sus hermanos doce la séptima para Gesarela con sus hijos y sus hermanos doce la octava para Gesaías con sus hijos y sus hermanos doce la novena para Matanías con sus hijos y sus hermanos doce la décima para Simei con sus hijos y sus hermanos doce La undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos, doce. La duodécima para Azabías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima quinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima sexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima séptima para Josbecaza, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima octava para Anani, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima novena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima segunda para Hidalti, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima tercera para Maasiot con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima cuarta para Román Díezer con sus hijos y sus hermanos, doce.